Muertes por armas blancas En los primeros seis meses del año, en México se han registrado 994 muertes por arma blanca. Esto significa que al día mueren cinco personas por ser agredidas con un cuchillo, tijeras y puñal. Uno de los casos más llamativos en los últimos días es el de Milagros Monserrat, una mujer de 40 años, quien por no traer nada que entregarle al asaltante, fue apuñalada en Guanajuato. ¿Dónde está la seguridad de todos los mexicanos? Soy Cintia López, yo Influyo.